Bienvenidos hermanos, hermanas de la fe. Segundo día después de la Pascua de Resurrección, este domingo pasado, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer este bellísimo pasaje del Evangelio de San Juan, que es cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece a María Magdalena. Que recordemos que María Magdalena fue la que vio el sepulcro abierto y fue a avisar a Simón Pedro y al discípulo amado, que este último cuando entró en el sepulcro creyó. Y María Magdalena todavía no había entrado en el sepulcro. Así que vamos a este pasaje bellísimo donde María Magdalena está llorando junto al sepulcro porque nuestro Señor Jesucristo se lo han llevado, porque el sepulcro está vacío para María Magdalena. Jesús se aparece a María Magdalena en el Evangelio de San Juan, versículos 11 a 18 del capítulo 20. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, señor, si tú lo has llevado dime donde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Mujer, huid, ploras. Mujer, ¿por qué lloras? La pobre María Magdalena estaba tan angustiada que no distinguía ni a los ángeles que le hablaban desde el sepulcro, ni a Cristo que le hablaba a su lado. La angustia, reflexión de nuestro hermano en la fe, el dolor, totalmente comprensible, puede hacer que no veamos que Cristo está siempre a nuestro lado, porque lo queremos. Aunque no lo veamos, siempre nos acompaña y nos va a llamar por nuestro nombre en el momento que con más insistencia lo busquemos para que recobremos el aliento y podamos seguir adelante. ¡Qué bellísimo este momento de angustia total y absoluta de María Magdalena, llorando junto al sepulcro, después de haber ido a avisar a Simón Pedro y al discípulo amado de que el sepulcro estaba abierto, de que alguien se había llevado, ella suponía a nuestro Señor Jesucristo llorando junto al sepulcro, porque no estaba su Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué angustia, qué dolor, qué lágrima viva, qué lágrima pura, de desconsuelo absoluto! ¡Qué momento en el que la incertidumbre sobre todo nuestro Señor Jesucristo ex máxima, expresando en este llanto de María Magdalena! Y como reflexión en nuestro hermónimo fe, ni siquiera ve a estos seres espirituales, estos ángeles de luz, de vestiduras blancas. Y no ve a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, nuestro Señor Jesucristo le llama por su nombre, María. Fíjense qué momento Max Bello, ese instante de María Magdalena, descubriendo que nuestro Señor Jesucristo está vivo, descubriendo que ha resucitado, descubriendo la verdad, descubriendo a Dios Padre, descubriendo toda la verdad revelada, descubriendo toda la palabra, descubriendo que todo tiene sentido, que todos, que todos nuestros nombres están escritos, que nuestro Señor Jesucristo conoce nuestros nombres, que nuestro Señor Jesucristo nos llama a cada uno de nosotros. ¿Qué momento, hermanos, hermanas, en la fe, cuando descubrimos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, la imagen humana de Dios, y todo, todo, tiene sentido. Gracias, como reflexiona nuestra hermana en la fe, nuestro Señor Jesucristo, por no abandonarnos y hacerte presente cuando más te necesitamos. como esta bellísima, bellísima imagen de María Magdalena, llorando junto al sepulcro descontrolado, que no puede haber otra imagen que exprese mejor el desconsuelo, que es el de esa mujer, llorando porque todo su mundo se derrumba porque todo su mundo se está evaporando. Percitamos, hermanos, hermanas, de la fe, porque nuestro Señor Jesucristo nos va a decir nuestro nombre porque nuestro Señor Jesucristo nos va a dejar mieguitas todos los días. Casualidades que son a veces parecen casualidades, a veces les parecen improbabilidades probables, pero que son esas miguitas que nos deja Dios, nuestro Señor Jesucristo, para encontrarla. Hermanos, hermanas, en la fe, que busquen sus miguitas que les lleven por el camino de nuestro Señor Jesucristo, que les lleven a nuestro Señor Jesucristo, que les lleven a la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que la cruz santa sea mi luz cruz santa sit mi lux y que nunca Satanás sea mi guía nunca andragón sit mi lux Amén.